adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Hoy cae el primer pago de las pensiones y te vamos a decir cuál cae el día de hoy y cuál el día de mañana. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y efectivamente comienzan los pagos de las pensiones, pero hay que aclararlo muy bien, comienzan con las pensiones del IMSS y del Issste. Como ustedes saben, desde principios de año, el IMSS y el Issste establecen un calendario del pago de sus pensiones. Y es el caso que el día de hoy, 31 de octubre del 2023, cae el pago correspondiente a las pensiones del Issste. Por lo que hace a las pensiones del IMSS, estas serán pagadas el primer día hábil del mes de noviembre. Y por último, por lo que hace a las pensiones del Bienestar, estamos a nada de que sea emitido por la Secretaría del Bienestar o el Banco del Bienestar el calendario correspondiente a los pagos del último bimestre del 2023. Por supuesto, cuando sea emitido este calendario, te lo daremos a conocer aquí en el canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Adultosmayores.online, la web del adulto mayor.